La tragedia no ha sido ajena a la historia de Liberia. Tras dos sanguinarias guerras civiles, en 2014 sufrió una de las epidemias más mortales del virus ébola que dejó cerca de 5.000 muertos. Informe semanal ha viajado hasta este país de la costa occidental de África, donde pese a haber dejado atrás la enfermedad, la sombra del ébola sigue siendo alargada. Era el grito desesperado del pueblo liberiano cuando hace dos años el ébola se cebaba con ese país, además de con sus vecinas Guinea-Conakry y Sierra Leona, en la peor epidemia de la historia de este virus. La música, las canciones, sirvieron también para transmitir las medidas de prevención a la población y para mantener viva la llama de la esperanza. Pensaba que ya estaba muerta, que estaba en el mundo de los muertos. Quieres volverte loco. Cada vez que te levantabas, un paciente había muerto. Empecé a llorar y a decir, ay, si yo también muero, ¿quién cuidará de mis hijos? Los supervivientes del ébola, después de superar una enfermedad que puede ser mortal hasta en un 90% de los casos, tienen que vivir a la sombra del ébola, con sus recuerdos y su trauma. La tragedia no ha sido ajena a la historia de Liberia, conocida como la Tierra de los Libres. Fue en este lugar de la costa occidental de África, donde se asentaron los negros liberados de la esclavitud en Estados Unidos para fundar su nueva patria. Corría el siglo XIX. Cuando en 2014 el ébola cayó sobre ella, Liberia estaba empezando a levantar cabeza después de dos sanguinarias guerras civiles que al finalizar en 2003 dejaron al país devastado y arruinado. El ébola lo devolvió de nuevo casi a la línea de salida. El ébola nos golpeó con dureza y realmente todo se paró. Cerraron nuestras empresas más importantes y los contratistas abandonaron el país. La economía perdió unos dos años. También mostró que no se había dado prioridad a las cosas que deberían haber sido importantes para nosotros como nación. La respuesta internacional, salvo la de la ONG Médicos Sin Fronteras, fue tardía. El paupérrimo sistema de salud liberiano solo contaba con 50 médicos para más de 4 millones de habitantes. Colapsó. Tuvimos que llamar a todos nuestros socios y al mundo y decirles, no olviden que esta enfermedad no es solo de Liberia o de África Occidental, puede ir a más. Finalmente la respuesta llegó. Por miedo al contagio, los centros de enseñanza, los comercios e incluso los hospitales cerraron. Entre ellos, durante un tiempo, el Hospital Católico Saint-Joseph de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El hospital fue abierto en 1963. Desde entonces y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los más importantes del sistema de salud de Liberia. Durante la pasada crisis del ébola, pasó a estar en primera línea cuando parte de su personal se infectó con el virus y algunos de ellos murieron. Entre ellos, el sacerdote español Miguel Pajares. Fueron nueve los fallecidos, también su director. Otros trece contagiados consiguieron sobrevivir. Desde el primer momento, el hospital atendió a pacientes de ébola, a veces sin las suficientes medidas de protección. Joel Williams, jefe de recursos humanos, sobrevivió. No olvida a quien fuera su consejero espiritual, el misionero Miguel Pajares. Siento que todavía está en algún lugar, porque a veces, sobre todo cuando tengo problemas, lo entuyo. Le echo de menos. A veces rezo y digo, padre, estás allí. Yo estoy aquí, reza por mí. Yo rezo por ti. Un día nos encontraremos. Pero para los supervivientes del ébola, la alegría por haber superado lo peor, pronto se vio ensombrecida por el estigma en sus comunidades y a veces también entre amigos e incluso familiares. Todo el mundo se iba y cerraba la puerta. Nadie pasaba siquiera por mi camino. Cuando volví a casa, nadie quería venir a verme. Cuando iba a la iglesia, me sentaba en el banco y todos los que me conocían se iban. No querían sentarse en el mismo banco. En West Point, uno de los barrios más deprimidos de la capital, Monrovia, que llegó a estar unos días bajo cuarentena, sus supervivientes de ébola luchan juntos por una vida normal. Entre ellos está la pequeña Fatou, de cinco años. Perdió a sus padres y ha sido acogida por su tía. El marido se fue. ¿Por el ébola? Por el ébola. Mi familia murió de ébola y él se fue. Ahora soy madre soltera. Tengo cinco hijos, soy una madre soltera. En Liberia hay más de 6.000 niños huérfanos por el ébola, muchos de ellos también supervivientes. Mi hermana, con la que estaba viviendo, dijo que era una superviviente del ébola y me echó. Fui a casa de mi tía, la hermana de mi madre. Ella me está ayudando. Médicos sin fronteras conoce bien la realidad post-ébola. Sigue en primera línea, atendiendo a los supervivientes y ayudando al país a levantar un sistema de sanidad en condiciones. Los supervivientes sufren secuelas físicas, como dolor de cabeza o en las articulaciones, o molestias en los ojos y mentales, depresión, estrés postraumático, ansiedad. Solo la experiencia de ser un paciente de ébola es bastante traumatizante, porque cuando se está aislado en el centro de tratamiento, nadie sabe lo que ocurre y puedes morir. También Eric Johnson ha experimentado esos sentimientos. Perdió su trabajo y su escuela de danza. Después de sobrevivir al ébola, este artista trabajó durante la epidemia en el centro de médicos sin fronteras. Incluso bailaba y compuso una canción para animar a los pacientes. Decidí hacer cosas para que los pacientes fueran más felices, porque cuando uno está enfermo y no puede ver a su madre, no puede ver a su padre, y estás así, enfermas más y más. El elemento más importante en nuestra propia población, nuestras comunidades, se hicieron cargo de todo. Liberia ha pasado por muchas cosas. Ha habido muchas etapas de subidas y bajadas en sus vidas y se recuperaron. Es el camino elegido por los liberianos, mirar con esperanza hacia el futuro y luchar para sacar a su país, uno de los más pobres del mundo, adelante. Pero el temor a un nuevo rebrote del mortal virus continúa. Es difícil olvidar los terribles y angustiosos meses en los que se llegaron a contagiar 10.675 personas. 4.809 murieron, más que en cualquier otro país. Por eso, la sombra del ébola sigue siendo alargada en Liberia.